Un aplauso para Rafael de Avento Sablanzo Mujer dime que has hecho con tu vida Que a nadie te has querido confiar Dime si se han curado las heridas O sigues ocultando la verdad Mujer noto en tu rostro una tristeza Pues tú somos una lágrima a brotar Por ver a verte para mí fue una sorpresa Lo menos que me podía yo imaginar Te has dado cuenta que no te han dicho mentiras Hoy tengo a otra que conmigo quiere estar Cuanto lamento el no haberlo compartido Junto contigo estuviste en su lugar Mujer tu gran esfuerzo ha sido en vano Y ahora perdona lo tengo que dejar Me alegro mucho que me hayas visitado Dar el saludo de mi parte a los demás Me alegro mucho que me hayas visitado Dar el saludo de mi parte a los demás ¡Venezuela and the house! ¡Qué bandón! ¡Hey! Mujer Mujer Damele recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste entender Ya será muy tarde pa' llorar Ha sido en vano que pretendas Que volvamos a empezar Es ya muy tarde amor cobarde Nuestro amor tuvo ya su firama Mujer Damele recuerdo a tu mamá Damele recuerdo a tu mamá Damele recuerdo a tu papá Siempre quisieron acontenerte Pero tú nunca quisiste escuchar Mujer Damele recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste entender Ya será muy tarde pa' llorar Oculta el llanto No quiero verte llorando Si un amor no pudiste entender Que tú quieres que yo haga mujer Mujer Damele recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste entender Ya será muy tarde pa' llorar No me venga No me venga llorando Porque sola, 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 sola Sola te vas a quedar amar R-R-R-R-R-R-R-R-Rico Mujer 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 Ya será muy tarde pa' llorar Mujer Ya será muy tarde pa' llorar Oculta el llanto No quiero verte llorando Mujer Ya será muy tarde pa' llorar Te noto, brinda y ya lo sé Tú no quisiste descomprender No quiero verte llorando Venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!